Tengo derecho a No ser discriminado por el solo hecho de ser diferente a los demás. A tener nuestra propia cultura, idioma y religión. A tener un nombre y una nacionalidad. 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 Aprender todo aquello que desarrolla al máximo nuestra personalidad y nuestras capacidades intelectuales, físicas y sociales. A expresarnos libremente, a ser escuchados y a que nuestra opinión sea tomada en cuenta. A recibir atención médica y que nos cuiden. A descansar, jugar y practicar deportes y vivir en un medio ambiente sano y limpio y disfrutar del contacto con la naturaleza. A reunirnos con amigos para pensar proyectos juntos o intercambiar nuestras ideas. A que nadie haga con nuestro cuerpo cosas que no queremos. A no tener que realizar trabajos peligrosos ni actividades que afecten nuestra salud o entorpezcan nuestra educación y desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!